300 estudiantes de 7 departamentos con influencia volcánica, entre ellos Nariño y Cauca, participaron de la séptima bienal que busca intercambiar experiencias de cómo es vivir junto a un fenómeno natural. El evento tuvo como propósito crear espacios para compartir experiencias y prácticas formativas desarrolladas por las instituciones educativas localizadas en áreas donde estas estructuras geológicas se encuentran activas. Winston Miracachapava, usted tiene más detalles de este encuentro. Adelante. Buenas tardes, con el lema Nacer, Vivir y Morir debajo de un volcán, se reunieron aquí en el municipio de Simundoy, en el Alto Putumayo, centenares de niños, jóvenes y niñas que viven en 7 departamentos con un alto riesgo volcánico. Estas personas llegaron desde Cauca, Huila, Nariño, Caldas, Quindío y Tolima, invitados por el Servicio Geológico Colombiano con el fin de intercambiar experiencia que, a su corta edad, les permita conocer las diferentes visiones, realidades y percepciones alrededor del riesgo volcánico. Pero pensamos que, teniendo nuestro volcán Galeras, es algo representativo, un lugar con magia, algo que nos representa como colombianos que somos. En el país, según el Servicio Geológico Colombiano... El instituto tiene clasificado 25 estructuras volcánicas y dentro de esas estructuras volcánicas hay al menos 50 volcanes activos que están siendo vigilados y monitoreados por el Servicio Geológico Colombiano a través de sus observatorios en la ciudad de Manizales, en Popayán y en Paso. Los estudiantes que asistieron a este evento manifestaron que, lejos de temerle al fenómeno natural, buscan interactuar con demás habitantes de estas zonas sobre lo que significa vivir cerca o en el área de influencia. Se siente chévere porque es un... se tiene un paisaje muy hermoso, es un volcán bastante majestuoso. Miedo, la verdad, no le tengo porque uno sabiendo conocer los riesgos que hay, sabiendo cómo funciona todo, creo que no habría tanto riesgo, uno sabría cómo actuar ante una situación. Las estrategias lideradas por los niños, niñas y jóvenes durante los seis días del encuentro serán tenidas en cuenta por las autoridades. En el municipio de Sibundoy, en el Alto Putumayo, Houston, Viracachapava, Telepacífico, Noticias, La Red...